Hola, ¿cómo están? Les saludo a los amigos de LightGamerFood. Espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les presento la última parte del gameplay de Uncharted 4. Como ven, estamos comenzando con un poco de imprevistos. Hay algunos pequeños problemas que se nos están presentando a continuación, dado que Sam se encuentra en medio de un tiroteo. Esta batalla no va a ser para nada fácil. Hay muchos enemigos que me están jodiendo la paciencia. La verdad, está jodido llegarle a donde está Sam. Yo no entiendo por qué Sam tuvo que escabullirse, o mejor dicho, meterse en un lío tan gordo. Es cierto que el Sam ha logrado escapar, me parece, de las garras de Rack. Pero, y es un pero muy grande, ¿eh? Llegar a donde está él va a estar jodido. Vamos a ver. Hay muchos enemigos y muchos lugares donde disparar. Y ningún escondite seguro, por lo que veo. Se atacan por la espalda, por la retaguardia, por la derecha, por la izquierda, por todos los flancos, sin siquiera darte un segundo a respirar. A ver, ¿por dónde rayos me puedo mover sin que me maten? Esa es la pregunta del billón. ¡Coño! Pero dejen la baila. ¡No! Hasta la barrera me la rompen. ¡No, vale! ¡Franco tiradores! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Virga! Así no me dan ni un segundo para pensar. Un ratito, vale. Un ratito. Tanto pedir. ¡Uy! A ver. Si me acerco, tal vez logre romper ese ataque tan... ¡Mierda! No logro moverme. A ver. ¿Qué les parece un poco de granadas? ¡Uy! ¡Pero qué animales! Hasta lanzagranadas tienen. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Otro tiempo con armadura! ¡Lo que me faltaba! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Me delirás a ver! ¡Que huyó! ¡Lo tengo! El ¡No! 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 ¡No puede ganar! ¡No puede ganar! ¡Dependentos! ¡Muy frente! ¡Muympre estos enemigos no queda quietos! Osea me atacan por dos partes ¡Oh muévanse que me están atacando por la espalda! ¡Muévanse que tengo un terminator por detrás! A ver, necesito mucha munición para derribarlo Creo que con esto será lo suficiente Sniper, me siento tentado veamos sniper papá con esto tan listo no puede ser ahora sí coño cuatro disparos fue demasiado pero al menos el sniper se respeta el padre les hay por hacer respetar ahora vamos a ver tengo que avanzar rápidamente uy cuyo unión que tiene una armadura también pero también equipados a estos enemigos de la charla en hoy ese quieto ok listo bien 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 estamos cerca vamos tranquilo sam aguanta un poco ya estamos llegando uy cuyo cuyo que animal no otra vez las granadas no verga esto se está complicando más de lo debido si no me muevo rápido me van a matar lo suficiente ahora vamos a buscar a tu hermano Podemos meternos por ahí. ¿Y dónde se ha metido el santo? ¡Ha ido por aquí! ¡Ahí tiene ya! ¡Ojo que voy! ¡Aquí! ¡Están aquí! ¡Oje, quien salió! ¡Ataque a la derecha! ¡No! 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 ¡Mira, está inmovilizado! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ti! ¡Mira, está inmovilizado! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Pero qué gusto de verte! ¿Sí? ¿Qué tal si nos largamos de esta puta playa? ¡Por supuesto! ¿Encontraste mi mechero? ¡Ya está! ¡Para nada, tenga apoyo! ¡Es un blanco fácil! ¡Hay que cargarse el RPG! ¡Los acantilados! ¡Podemos cubrirnos allí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Depenazo! ¡Ahora vas a tener problemas! ¡No! ¡Ahora vas a tener problemas! ¡Fu Cry! ¡Ahora vas a tener problemas! ¡Increíble! ¡Señor! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Aquierda! ¡Allí! ¡Viene del otro barco! ¡En ello! ¡Estaremos contigo! ¡Allá va! ¡Vale, vamos! ¡Joder! ¡Nuestros amigos han vuelto! ¡Nada al incierto! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Seguidme! ¡Rápido! ¿Estoy bien? ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy maravilloso! Dios, ¿cuántos temores de estos has traído, Reif? ¡No es como se va! ¡Mierda! ¡Vaba! ¡No! El mercenario Shorline tenía un RPG. ¿Dónde está? Bien. No, 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 no. Vamos allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no se le piden nunca. Basta, basta ya. ¡No se le puse de pena! ¡Oh, Dios! ¡Seguir, seguir! ¡Marcha! ¡Tú sigue! ¡Joders! ¿Souly? ¿Qué tal, Nate? ¡Cuidado! ¡Lánzame el RPG y pírate! ¡Hace hecho! ¡Se acabaron los jueguecitos! ¡Acaba con esos capullos! ¡Eh! ¡Dios! ¡Nate! ¡Se acabaron los jueguecitos! ¡Acaba con esos capullos! ¡Vale! ¡Encantado! ¡Por Dios y la libertad, idiota! Sonaba mejor en mi cabeza. ¡Buen trabajo, chico! ¡Gracias por la ayuda! ¡Acércate! ¡Te sacaré de ahí! ¡Por favor! Me alegro de verte, chico. Sí, en el momento justo. Sí, bueno. Me estaba poniendo nervioso sin hacer nada. No, aún tenemos que encontrar a Sam y a Elena. ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? Sí. Hemos oído explosiones. Creímos que... Sí, ha sido este tío. ¿Ya le has vuelto a salvar? Pues claro. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ha habido algunos sustos, pero... me ha cubierto. Un disparo me ha rozado. ¿Tú? Un acantilado acarició mi cara. ¿Cómo has despistado a Rafe? He guiado a su equipo hasta una de las trampas de Avery. ¿Qué listo? Oye. Sobre lo de Alcázar... Lo dejaremos para luego, ¿vale? ¿Por dónde? Por la playa, al otro lado del pueblo. Vale. Espero que el escándalo no haya llamado la atención. ¡Eh, eh, eh! Lo siento. ¿Qué hacéis? ¿Tú qué crees? Larganos cagando leches. Vale, podemos hacer eso. O podemos ir en aquella dirección. Que es un atajo. ¿Un atajo a dónde? Al tesoro de Avery. A ver, Rafe tiene que dar toda la vuelta, pero nosotros solo... Víctor, sin ánimo de ofender, yo... Lo que te pasa es que no sabes cuándo dejarlo. Estamos aquí por lo mismo, ¿sí? No vinimos por el tesoro, sino por vosotros. Y lo agradezco, de verdad. Pero estamos bien. Y llevamos ventaja por ahora. Podemos hacerlo. ¡Venga! ¡Ven, mira bien! Avery se cargó hasta el último barco de la isla. ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado en conservar el tesoro. ¡Exacto! Sin importarle el coste para los suyos. Porque no quería que nadie le siguiese. Iba a alargarse. Mira esto. Vale. He encontrado este mapa de la isla. ¿De acuerdo? Su barco está justo bajo esa montaña. Ahí es donde está el tesoro. Y ahí es hacia donde va Reif ahora, mientras nosotros discutimos como idiotas. ¿Y si consiguió salir de la isla? Y su barco está hundido en medio del océano. Pues descubriremos dónde se hundió. La leche. ¿Cuánto llevamos buscando esto? Tú y yo. No os ofendáis. No lo entienden. En realidad lo hacen, Sam. Lo entienden. Vale. Confía en mí. Han visto esta obsesión antes. Ya no somos aquellos críos. Ya no. No tenemos nada que demostrar. ¿Dónde está el avión? Por aquí. ¿Está lejos? No mucho. Por esta ciudad portuaria. ¿Y si los Shoreline prepararon una emboscada en el avión? No lo hicieron. ¿Cómo estás tan seguro? Porque van hacia la montaña. Por aquí. Ahí está. Es una gran caída. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Salté unos cuantos muros de estos. Pero creo que tendremos que encontrar otro camino. ¿Qué coño ha sido eso? Venía de la montaña. Son trampas de Avery. Así que están saltando por los aires. No, quiere decir que van por el buen camino. Venga, vamos a concentrarnos, ¿vale? Bueno, he saltado desde ahí arriba, pero está muy alto para volver. Sí, igual podemos ponerle algo debajo, ¿no? Una manita, Sam. Muy bien. ¿Puedo ayudarte? No, gracias. Ya está. Ya está. Gracias. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Alguien ve una salida? ¡Eh, tíos! ¡Por aquí! Ya estamos llegando. ¿Qué ganas tengo de volver a dormir en mi cama? Tan cerca y tan lejos. ¿Eh? Lutz, mira esa cosa. Es una especie de teleférico. ¿Crees que funcionará? No tiene controles, pero apuesto a que puedo tirar de la plataforma con la cuerda. ¿Eh? ¿Qué coño haces, chico? Ah, aún no lo sé. Quizás si pudiéramos bajar a esa plataforma de madera. Tengo una idea. Échame una mano, Nafari. Vale. Vale, Víctor. ¿Me ayudas un segundo? Claro. Adelante, Nathan. Eso es. Lo sujetaremos y... ¿Lo tienes? Ya vamos. Vale, ya estamos. Tira de nosotros. No me gusta estar sobre esta cosa. ¿Y cómo se pide? Ah, ahora... Vaya, pero ser piratas es una gran obra de ingeniería. Esto no es Nafari. ¡Aguanta! ¿Estáis bien, chicos? Sí, es como una montaña rusa. Vamos, Nathan. Vale, sube que yo te sujeto. Vamos, salta, ya. Nate, dame la mano. Eso es. ¡Sam! ¡Qué puta! ¡Sam, vamos! Muy bien. Venga, salta, yo te cojo. Vamos. No, 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 ni se te ocurra, ¿me oyes? Siento haberos metido en esto. A todos. Eso ya da igual, ¿vale? Solo... Salta. Tengo que ver cómo acaba esto, Nazan. Sam, escúchame bien. Si sigues, no iré a por ti. ¿Me oyes? Lo siento. ¡Sam! ¡Sam! Oh, terco cabezota. ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten. Vamos. Elena, tiene razón. Claro que sí. Vamos. Arriba. Igual podemos desviarlo. Voy a salvarlo y luego le daré un puñetazo. Vale. Primero vamos a preocuparnos de salvarlo. ¿Pero en qué está pensando? Es decir, tras todo lo que hemos... ¿Esto no era suficiente? Vamos a buscarlo. Así podremos pasar sobre ese muro. ¡Venga! Ya te tenemos. Ya te tenemos. ¿Preparado? Espera. Lo tengo. Muy bien. Perfecto, ¿veis? Esto no aguantará. Nate, ve. No, lo tengo. ¡Venga! Gracias. Vamos. Ahora, como cojones, vamos a subir ahí arriba. No tenemos tiempo. Nate, no. No lo harás solo. Mira, volveré pronto, ¿vale? Mira, no va a irse sin pelear. Pues pelearé con él. Pase lo que pase, voy a traerle de vuelta. Acerca el avión a la montaña tanto como puedas. Haremos una huida rápida. ¿Los hay de otra clase? No es justo. ¿Eh? Los platos, te toca fregarlos. Así que ni se te ocurra palmar. Te quiero. Y yo a ti, vaquero. ¿Qué es eso? Huellas. ¡Sam! ¡Madre, qué! Seguro que ya está muy lejos. Ahora solo tengo que ir a la montaña, salvar a Sam, salir de aquí a toda leche. Sí. Y mañana echarme unas risas al recordarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Otra vez el rastro. Las huellas terminan aquí. Anda ya, ¿por dónde ha ido? ¡Vamos! 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 Más huellas. Bueno, no te has matado de una caída. Así puedo encargarme yo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Qué es esto? Vale, adentro. ¡Esam! Bueno, ya estamos aquí. ¡Mierda! 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 ¡Chau! Está bien, lo lograré. ¡Puedo con ello! ¡Ay, mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! Lo conseguí. No sé ni cómo, pero lo he hecho. Dios mío, es el barco de Inari. De acuerdo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tendré que bajar por aquí. ¡Oh, Dios! ¡Venga! ¡Oh, Dios! ¡Venga! ¿En serio has hecho todo esto, Sam? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Vamos! Sam acaba de robarnos el puto barco. Va hacia el barco de Avery. ¡Vamos! Dejadlo. Hemos acabado. ¿Hemos acabado? Casi todos mis hombres están muertos. Y los que no se han largado. Es que no lo ves. Tenemos el final ahí delante. Tu pirata loco puso trampas en toda la cueva. No voy a pisar su barco. Nadine, si te largas ahora, la pérdida de tus hombres, todo lo que hemos hecho, será para nada. Tenemos millones en oro justo aquí. Y nuestras vidas, eso ya es algo. No me extraña que los tuyos te hayan abandonado. ¿Cómo dices? Estamos a punto de hacer historia. Y te quieres largar con el premio de consolación. ¡Una fracción de lo que Sam conseguirá en ese barco! Si consigue salir con vida del barco, puede quedárselo. Se lo habrá ganado, joder. Al contrario que tú. Oye, mira. Podemos pasarnos el día aquí insultándonos. O podemos acabar lo que... ¡Claro que vamos a acabar! Lo siento, señora. Lo malo de los mercenarios, Nadine, es que su lealtad no se gana, se compra. Ahora vamos, o acabamos esto juntos, o se acaba todo aquí. Vayamos a hacer historia. Buena chica. Hagámoslo. ¡Gracias! Veamos qué nos reservas, Capitán Avery No, 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 no Fíjate, ahí está tu tesoro La leche, ¿valía la pena? Sam? Sam? ¡Eh, Nate! ¿Dónde está Sam? Lo tengo aquí ¿Sam? Tranquilo, está vivo El muy imbécil casi consigue que nos maten Voy a sacarlo de aquí No, de eso nada Puedes quedarte el tesoro, solo deja que me lleve a mi hermano Después de todo lo que ha hecho Qué noble eres Pero no Si nos quedamos más, acabaremos muertos Es lo que quieres No he dicho eso ¿Tú qué crees, Nadine? Me alegro de verte aún en pie Haz el favor de quitarle el arma a Nate Dámela ¿Crees que puedes confiar en él? No es asunto tuyo Vaya, ¿qué intentas provocar? Nate Nadine y yo somos socios Y yo no jodo a mis socios Aparta Pero tú y tu hermano Nos aprovechasteis de mi generosidad desde el principio Intentasteis jugármela y ya es hora de que aprendáis ¿Qué estás haciendo? Dame tu arma Ajá, se te volteó la tortilla No te la pediré otra vez Ahora sí, Raif Parece que no tienes todas las cartas Muy estúpida, ahora Mira ahí Nadine, deja de hacer ¡Dios! He dicho que mires Vale, un par de esqueletos ¿Y qué? No sé tanto de historia como vosotros Pero está claro quiénes son Venga, ilumínanos ¡Ay, qué idiota! Ellos murieron por el poder y el tesoro Murieron por la avaricia Mira qué bien ¿Y qué? Ay, pero qué tonto, perdón Todos los que se obsesionan con este tesoro Se llevan lo que se merecen La muerte ¿Vas a dejarnos aquí a nuestra suerte? Oh Yo me largo Me da igual si vosotros palmáis Nadine Espera Coño, pero no me cierres la puerta Coño, pero esta mujer No, de maluca Ahora mismo Los dejó encerrados Se ha alargado Échame una mano y saldremos de aquí No No No, ni de coña Ayúdame con Sammy Te ayudaré a abrir la puerta No voy a poder disfrutar Ni una de estas monedas Sabiendo que tú Y el inútil de tu hermano Aún seguir respirando ¿Es tanto tu odio? O tu envidia, no sé Vale, pero Cálmate Puedes practicar esgrima cuando salgas Esgrima Esgrima Cállate El inútil de rubal Ale Coño Coño Joder Podemos salir de aquí juntos Nathan Drake Descubrió el mítico El Dorado Coño Virga, pero El tipo está chiflado Nathan Drake Es una leyenda Verga, pero estás tan loco Dispare al hombre que me dijo eso ¿Sabes? Venga, rey Entiendo que me aborrezcas un poco Sí, pero coño Esto es demasiado Tu grandeza No es nada No eres nada Y ya te advertí Que te apartaras de mi camino Coño Está loco De remate Lo he Sacrificado todo Para encontrar a Avery Ya lo encontraste Y no voy a dejar que un par de ladrones Un estafador senil Y una periodista acabada Me lo arrebaten ¡Basta! Coño, pero de verdad Que está loco de remate Esta batalla se ha vuelto Un poquito más encarnizada Coño Vamos a ver Angar, compadre Angar Es un guardia, cazos ¡Uy! ¡Qué sucio! ¡Oh, no! ¡Ah, esa me dio! No la vi ¡No! Vamos, Nate Podemos vencer a este desgraciado Hay que estar solamente en guardia ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Hable con toda la fuerza! ¡Vamos! ¡Uy, coño! Vamos a matar a este hijo de perra ¡Loco, no joda! Vamos a ver Derecho, izquierda ¡Uy, izquierda! ¡Mierda! ¡No! Esta vaina de estar a la defensiva siempre no es fácil A ver ¿Dónde? ¡Uf! ¡Izquierda siempre! ¡No! Ya sé ¿Dónde? ¡Listo! ¡Para afuera! ¡No! ¡Eso! Sin pierna, compadre La próxima ¡Uy, cuidado! ¡No! ¡Esa llave no! Avanzando un cuerno ¡Estás loco! Dejen de pelear como tontos ¡Esto se hunde! ¡Uy! Coño, Rave Deja de joderte El barco se va a hundir Y los dos van a morir Igual que Henry Igual que Avery Y you Coño Tremendo corte ¡Venga, leyenda! ¡Ay, Dios! Es tan... Es tanta tu envidia, hermano ¡Uy! Es una bobada, realmente ¡Uf! ¡Mierda! De bromita ¡Oh, no! ¡Ya! Coño, ya párale Ya deja de joder, coño Que esto se va a hundir ¡Uy! Vamos, Nate Dale su merecido A este desgraciado Está totalmente loco Ni siquiera sabe Que va a morir Va a morir quemado Si no se... Si no se va de aquí Al igual que Nate y Sam Todos van a morir No sirve de nada Esta pelea ¡Estúpida! ¡Uy! ¡Mierda! Oye, pero no se canse Parece que la única forma De detener a Rave Es matándolo Lamentable Pero animado ¡Oh, mierda! Aún no has ganado, compadre ¡Ah! ¡Ya que ese quieto! ¡Deje de joder! ¡Que ya me tiene harto! ¡Ya! Ahora sí ¡Vamos, Drake! ¡Vamos, tú puedes! ¡Es un desnudo, Nathan Drake! ¡Que todos hablan! ¡Ay, por favor! ¡Ya deja la copidez! Muy bien Hemos acabado Me llevo a mi hermano Y nos largamos Si quieres quedarte Yarder con el barco ¡Hazlo! ¡No bajas la guardia! ¡Ay! ¡Coño, Drake! ¡Bajaste otra vez la guardia! Es lamentable Pero ese tipo Solo lo va a frenar la muerte Bajo esa fachada Bravocona Solo eres un crío triste Con delirios De grandeza ¡Oh, no! ¡Que no tiene ni puta idea de esgrima! ¡Bueno, casi te venció, compadre! ¡Dios, Nathan Drake! ¡Oh! ¡Y eso! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Coño, ya va! ¡Espérate! Eso fue un ataque sorpresivo ¿Verdad? ¡Ese fue! ¡No atacaste a traición! ¡Me han dado las cosas En una puta manteja de plata! ¡Entonces de qué te quejas, coño! Si te han dado la vida fácil ¡Muy menos! ¡Dásele solo! ¡Uy, Dios! Le cortó la espada Me lo he ganado Bueno, también te vas a ganar tu muerte, ¿verdad? ¡Adelante, Drake! Por favor, que este desgraciado ya está ¿Quieres ser el tesoro, Rafe? ¡Que se lo quede! ¡Estoy yo! ¡Cómete esa avaricia, compadre! ¡Uy! Una muerte muy fea, la verdad Pero bueno Quien avaricia Tiene su recompensa ¿Cuál es su recompensa? Lo que ha perseguido ¿Quiere el tesoro? Muérete con el tesoro Pues La vida vale más que el oro, realmente ¡Lo intento! ¡Uy, cómo se saca! ¡Prueba otra vez! ¡Imposible! ¡No, no puede ser que Sam se muera aquí! ¡No, hay que rescatarlo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Lo único que quería Era encontrar el tesoro contigo Sí, pero ¿a qué costo? Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, hermanito ¿Vale? No Está bien ¡Uy, el costo es demasiado grande! ¡Nazal! Tienes que irte ¡Seguro que puedo! ¡Seguro que puedo! ¡Seguro que puedo! ¡Seguro que puedo! ¡Mierda! ¡Nazal, necesito saber que estás a salvo! ¡No, no! ¡Apúrate, Drake! ¡Esto se hunde! ¡Nazal, esto va a volar por los aires! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah, claro! ¡Buena idea! Con el agua, la zona se va a inundar ¿Y eso qué significa? Que el peso de la viga va a desnudir considerablemente Porque el agua va a cancelar la gravedad Ese va a ser la ventaja que va a tener Drake Para poder sacar a Sam de ese lugar ¡Qué inteligente! Estás como un cencerro, cabrón ¡No hay que verla! Sí Está loquito, pero ni modo, pues Al final, esa también También fue la vía de escape de ellos, ¿eh? Bombardear el barco por dentro Fue la solución a dos problemas La salida Y por si fuera poco La salvación de Sam Ahora hay que correr rápido Antes de que toda la caverna se nos venga encima De nada sirvió este tesoro de porquería Porque al final Todos, incluidos Henry Ivery Todos los que lucharon por este tesoro Murieron Y esto se llama avaricia Pecado de avaricia No hay más nada que decir Wow Así que todas las pruebas Todas las cosas que hemos afrontado hasta ahora Referente a esas pruebas de ser digno De ser santo como San Dimas Y tantas otras cosas Al final todo era una fachada Una mentira Ese desgraciado Era un hipócrita En toda regla Y bueno Logramos descubrir otro tesoro Perdido Y logramos también salir con vida Y como siempre Drake Deja siempre destrucción al final del juego Un Charter 1 El Dorado fue destruido Un Charter 2 Shambhala fue destruida Un Charter 3 La ciudad de los pilares En el desierto fue destruida Un Charter 4 El barco de Henry Ivery Con el tesoro fue destruido Un Charter 5 Seguimos esperando Jejeje Vamos a ver Bueno Conocimos al hermano Drake Eso ya es algo Justo aquí Oh La señorita está bien equipada No cabe la menor duda Hemos llegado al final De la última parte del gameplay De Un Charter 4 Más adelante les mostraré El gameplay de Un Charter De Legado Perdido Donde vamos a conocer La nueva aventura de Chloe Y curiosamente Una invitada Que hemos conocido Y que nadie espera Se despide su amigo LaGamerFull Hasta el próximo gameplay ¿Lo tenéis todo? Si Creo que si Puedes vender Todo lo que haya dejado atrás Y no queréis Que os lleve a casa Después de estos días Creo que prefiero un avión Con azafatas Y asientos reclinables Además Ella y yo Tenemos mucho que hablar Claro que sí Y nada de llamadas de madrugada Sobre una última vez ¿Eh? Prometido Gracias, Uri Cuídate, chico Seguiremos en contacto Cuando pases por la ciudad Invito a cerveza Te tomo la palabra Y entonces El conejo Se escapó Y dejó muchos regalitos En la cama del director Oye, oye, oye ¿Qué le estás contando? Cuando te dio por ser mago Te odio ¿Su nombre artístico? Díselo El gran Nate No es gracioso En su defensa Dije que eras Bastante bueno No Bueno, Sam Ha sido Toda una experiencia Conocerte ¿Sólo la mano? Bueno Un abrazo de verdad Cuñada Cuida de este melón Por mí Claro Iré enseguida Sí Me gusta La pobre está colada por ti ¿Verdad que sí? Oye, la oferta sigue Te lo agradezco Pero estoy bien Lo sé, pero si crees que estorbas No es así No es eso No es eso Vale, sí, un poco Pero Es que pensaba que Cuando encontrara el tesoro de Ivory Estaría Satisfecho Pero en vez de eso Me siento Como si tuviera Un Vacío Ya, bueno Ya, no importa lo emocionante Que sea la próxima aventura Al final Siempre te queda Esa sensación A veces tienes que Decidir Qué quieres quedarte Y Qué quieres dejar ir Aún No estoy En ese punto Además Me llevas algunas ciudades Perdidas de ventaja Y eso hay que aprovecharlo Bueno, gracias Es hora de irse Sí Sam Hemos llegado lejos Claro, hermanito Ven aquí Escucha, no hagas nada Que yo no haría ¿Vale? Lárgate ya Venga ¿Tienes fuego? Sí Así que Víctor ¿Qué hora es ahora? Bueno, antes de que me arrastraran a esto Tenía una especie de negocio entre manos ¿Una especie? ¿Peligroso? Pues Con esta gente sí Diría que sí Pues Conozco a cierta persona Que acaba de salir de la cárcel Que sería perfecta para eso No sé ¿Es de fiar? Más o menos ¿Habla portugués? ¿Cuándo su marido voltar a casa? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo volverá su marido a casa? Me vale Venga ¿Me traes un purito? No te pases ¡Buenos días! Y tanto que sí Y tanto Vale, dime ¿Qué pasa? ¿Pillaste un contrato importante? Oh Mejor aún Estoy a punto de vender Jameson Marine ¿En serio? Sí Vaya Eso es Supongo que tengo que felicitarte Aún no Pero Seguro que lo lograré Ha sido duro Pero al final Hemos llegado a Un acuerdo que nos beneficia a ambos Eso es genial Sí ¿Te quedarás al frente? No 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 Quiero descansar Pasar tiempo con la familia Ir a pescar siempre que pueda Me alegro por ti ¿Y quién es el bobo que va a comprarte El negocio? Pues tú ¿Qué? Venga, en serio Lo digo en serio Espera Jameson Espera Espera, tío Hola Buenos días ¿Qué haces aquí? Quería echar Otro vistazo Le he dado las llaves a tu marido Esto es Perfecto ¿Va en serio? Nate Has de saber Que estás haciendo una inversión muy buena Esto es lo mejor Llámame luego Pues claro Hola Hola ¿Vas a comprar Jameson, Marine? Vamos a comprar Jameson, Marine Ah Bien ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno Dicen que hay un trabajo de rescate en la costa de Malasia Y he pensado que nos venía como anillo al dedo No, no En cielo A ver Acabamos de volver de Libertalia Ya ¿Aceptar un trabajo ilegal? Ya sabes cómo acaba esto ¿Quién ha dicho que sea ilegal? Mira Ha llegado esta mañana ¿Es de verdad? Sí Uno de mis antiguos contactos ha hecho magia en la oficina de permisos de Malasia Una pasada, ni siquiera sobornó a nadie Mejor porque no sé ni cómo vamos a pagar todo esto Toma Pon la mano ¿Qué? Pon la mano Venga Ya La leche ¿De dónde lo has sacado? Del bolsillo de mi chaqueta Con un montón más ¿Un montón? Sam Menudo bribón Sí Claro que se nos va a ir casi todo en financiar este viaje Además del nuevo equipo de grabación ¿De grabación? Sí Ya que vamos a sacar toda la carga Podríamos contratar a una tripulación Lo grabamos todo y resucitamos mi programa ¿Y qué ha pasado con vivir una vida normal? Creo que en nuestro intento de llevar una vida normal Patinamos un poco Mira Cuando estaba en aquella isla Echaba de menos la aventura Y a nosotros Y ahora podemos hacer lo que amamos Pero desde ahora será todo estrictamente legal ¿Vale? Y en vez de disparos Lo grabaré todo Con mi Carísima cámara Caray Lo tienes todo bien pensado, ¿verdad? Muy bien Más o menos Pero si no quieres, dímelo y lo cancelaré todo ¿Qué? No, 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 no No quiero ser quien Le fastidie la jubilación al pobre Jameson Sería cruel Muy bien No va a ser fácil Lo bueno nunca lo es En fin ¿Qué me dices, Nathan Drake? Claro, ¿por qué no? Mientras no tenga que hacer nada de papeleo Yo no puedo hacerlo Estaré ocupada con la cámara Y yo estaré ocupado con las inmersiones Bien Vale, nos turnaremos Sí O Podríamos jugárnoslo ¿En serio? He estado practicando cada vez Se me da mejor No Mi coordinación con los videojuegos ha mejorado ¿De verdad? No puedo volver a machacarte ¿Te da miedo perder? No me asusta jugar contra ti Un tres Ya, estarás más cerca del once Porque voy a por ti ¿Ah, sí? Sí No enseño Bien Vale Acepto Bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Debería limpiar esto. Va, más tarde. Mamá, papá, ¿hay alguien? Mamá, papá. Mamá. Mamá, papá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo mola! Tengo que pedirle a mamá que me la vuelva a prestar. A ver lo que tienes. Mamá tiene un gusto musical raro. Este hasta me gusta. Creo que nos han abandonado. Muy bien. Espera, solo esto. Vamos. 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 de aquí tampoco imagino que tendré que esperar la zona de búsqueda se ha acotado un poco anda que se dejó las llaves se dejó las llaves no hay manera no hay manera vaya lo sabía un doblón español pero ¿de dónde? por un lado da miedo y por otro mola anda caray dios mío no hay manera no hay manera Hola Henry Avery El robo del gansmo Un momento, ¿está por el tesoro de Avery? Ni hablar ¿Es papá? La grandeza nace de pequeños comienzos ¿Y esto qué es? ¿Qué demonios? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Aquí estás! Hola Te buscábamos ¿Qué haces aquí? Ah, os estaba buscando Ya hemos cargado el barco, listos Guay, enseguida voy ¿Por? Ah... Es que tengo que... Coger... ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Vale No os enfadéis Eh, he dicho que no os enfadéis Las llaves Bueno ¿Qué has visto? Nada, solo... Bueno, esa foto vuestra con Sully Con muchos tesoros españoles Y una escopeta Sí Esto tenía que pasar, será mejor que se lo contemos Aún no está lista ¿Lista para qué? ¿Qué es esa mierda? Esa boca Sí, esa boca Lo siento Pero es que tenéis literalmente esqueletos en el armario O al menos una especie de calavera de plata No, creo que no estoy preparado ¿En serio? Nate Es hora de contárselo Eso, ya es hora Espera, ¿qué es lo que me tenéis que contar? Es una cría Es mayor que Sam y tú cuando os metisteis en esto Eso es diferente y lo sabes A ver, si os metisteis en líos chungos, no pasa nada Pero ya soy lo bastante mayor para saberlo, ¿vale? ¿Bastante mayor? ¿Cuántos años tienes? Qué gracioso ¿Mamá? Muy bien Bueno, a ver... Para mí todo empezó cuando este... Hombretón me llamó diciéndome que tenía un hallazgo histórico Tenía pinta de ser un timador Sí, un timador guapo No, ni siquiera nos habíamos visto Pero ya lo sabía Lo sabía Así que me sueltas y me financias el viaje Te conseguiré el ataúd de ser Francis Drake Y que conste que cumplí mi parte Sí, y también os conseguiste unos piratas indonesios Oh, venga ya, aquello no fue culpa mía Chicos, parad Me estáis diciendo que os atacaron piratas Después de encontrar el ataúd de ser Francis Drake ¿Es eso? Sí, eso, eso Y una mierda Esa boca Porras Mejor Muy bien Podéis seguir ¿Sabes qué? El sol está alto El barco está listo Y el viento acompaña ¿Quieres conocer la historia? Hagámonos a la mar Vamos Espera ¿Qué pinta tenía Francis Drake? ¿Era asqueroso? En realidad no estaba allí Sí, solo su diario con un mapa de El Dorado La ciudad de oro Bueno, esa es la leyenda Al final solo era una estatua Una estatua maldita ¿Me habías hecho en serio? Sí, en serio Pero ya llegaremos a eso El mapa nos condujo a las profundidades de los dos El mapa nos condujo a las profundidades de los dos El mapa nos condujo a las profundidades de los dos El mapa nos condujo a las profundidades de los dos Y en serio El mapa nos condujo a las profundidades de los dos